Presidente Provincial, compañeros de partida. Quiero daros la bienvenida a nuestra ciudad con un emocionado agradecimiento. Agradecimiento por haber elegido Sanlúcar para celebrar este convento ejecutivo regional y agradecimiento porque con vuestra presencia se demuestra el firme compromiso que el próximo presidente de la Junta de Andalucía, Javier Arena, tiene con Sanlúcar. Se lo dice así. Pero dicen que es de bien nacido ser agradecido y yo me aprecio de ello. Por eso, permitidme unas palabras de nuestro más sincero agradecimiento que en nombre de la familia popular sanluqueña hacemos y dirijo a nuestro secretario general, Antonio Santos. Por el esfuerzo, la tenacidad y el trabajo realizado en Sanlúcar durante estos tres últimos años, quizás de los más duros que se ha podido vivir el PT sanluqueño dejó de perder una alcaldía con una mayoría absoluta alcanzada. Su constancia entrega contra el Lucas supuso que impundara siempre la ilusión a los militantes sanluqueños para no caer en el desánimo y seguir trabajando para superar satisfactoriamente la crisis interna. Personalmente, Antonio, he de agradecerles también la confianza que junto con nuestro presidente provincial, Pepe Raiza, y con nuestra vice secretaria de la organización, Ana Mestre, había depositado en mí para liderar esta nueva plaza del PP de Sanlúcar. Hasta el punto de haberme ratificado como candidato a la alcaldía de esta ciudad. Gracias por haberme demostrado durante estos capriculares meses que se llevó en el partido que puedo y podemos contar con vosotros. En definitiva, Sanlúcar es importante para la provincia, es importante para Andalucía y así podemos comprobarlo en el día de hoy. Habéis demostrado y demostráis que soy verdadero amigo de esta familia popular sanluqueña, alentando, animando, imprimiendo carácter y fuerza al nuevo equipo surgido hace unos cuatro meses desde el Congreso de febrero. Para que esta nueva etapa, que se inició, como digo, en febrero, consiga alcanzar la meta propuesta, que no tendrá que recuperar la confianza de los sanluqueños y llegar a la alcaldía de la ciudad. Gracias por todo este corazón. Actualmente, y para que hagáis una idea, Sanlúcar es una ciudad con cerca de 10.000 parados. Con una infraestructura que o bien implica posse ausencia o bien no son suficientes, más bien insuficientes. Con sectores productivos que están en crisis. Actualmente tenemos problemas con los marineros que están encerrados en el alentamiento de nuestra ciudad que llevan ya unos cuantos días y con el sector de la viña, de los vinitas de Sanlúcar y del marco de Jerez, que incluso se han desplazado hasta Bruselas intentando buscar soluciones a sus problemas. Y con todo ya nos encontramos con dirigentes que están mirando hacia otro lado, mientras esta ciudad histórica, esta ciudad como es Sanlúcar, se va hundiendo poco a poco y va ocupando los últimos puestos en ese balón, un balón de cola, no solo de la provincia, sino de la universidad. Pero como entendemos de que no hay margen en años nubes, y como creemos y como sabemos que el cambio es posible en Sanlúcar, tanto yo como mi equipo que me acompaña, hemos decidido dar el paso adelante. Porque somos capaces de ofrecer a los ciudadanos un modelo de ciudad basado en el sentido común, en la responsabilidad, en la gestión bien hecha, en la ilusión con un proyecto de futuro, en la confianza, el empleo y el progreso. El Sanluqueño, como cualquiera de los ciudadanos, está harto de que le tomen el pelo, e insulten a su inteligencia con promesas insumplidas y con falsas esperanzas. Y no lo digo por decir, sino por el hecho de que hace unos cuantos meses, quien nos habla y mucha parte del equipo que nos acompaña, estábamos, digamos, en ese otro lado de la calle, desde la óptica del ciudadano, y teníamos enfrente a esa clase política. A esa clase política que, como ciudadanos, como la mayoría de ellos, estamos al día de hoy desencantados de las políticas socialistas que se están llevando a cabo. Por eso, estoy dispuesto a trabajar, junto con este equipo al que tanto hago referencia, por Sanlúcar, con valentía y honestidad. Con valores, con tesón, con esfuerzo, con compromiso, y con la ilusión de dar a Sanlúcar lo mejor de cada uno de nosotros, haciéndola un referente, no solamente dentro de la provincia de Cali, sino también en Andalucía, porque tenemos suficientes potenciales y recursos para poder lograrlo. No quiero sentirme más, si he aprendido algo en estos cuatro meses en este partido, que las intervenciones tienen que ser muy cortitas. Vamos a seguir las tres ejemplos, Javier. Pero no quiero terminar esta intervención sin volver a agradecerte, Javier, y a todos vosotros, vuestra confianza y vuestra presencia en Sanlúcar, que es para nosotros sinónimo de apoyo a nuestro trabajo, a ese trabajo que venimos realizando durante estos últimos meses. Y por último, quiero transmitiros que en Sanlúcar tenéis un equipo único, unido y capaz, que no os quepa la menor duda, y que va a estar dispuesto a trabajar, no sólo para conseguir recuperar la alcantía de Sanlúcar, sino para que Javier Anegas sea el próximo presidente de la Junta de Andalucía, Mariano Rajoy también sea el presidente del Gobierno de la Nación. Por todo ello, bienvenidos a Sanlúcar, bienvenidos a vuestra casa.